Vale 2011, si señor Son de 2011 los dos Cambio temporal en 44 segundos Era un buen año Pues como te van a echar Hombre, western digital ¿Me van a echar o me van a ebarchar? En ebarchar, ya sabes Bueno, voy a buscar el Hulandras ¿Hay algo interesante ahora mismo? No Pues me espero fuera ¿Vais a jugar al Skum? No, jamás No hay jamás No tenéis que decir Nine Para decir jamás ¡Nien! 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 Y al Hunted El Hunted Estamos ahí esperando Yo, al menos Monster Hunter, dices No, al Hunt El Showdown Que yo, ahora que tenga Vale, muy bien, Ian Muy bien, sí Gracias Cuando tenga ahora ya el disco El SSD ¿Podrías hablarlo en el SSD? Desconozco que esas Te vale como respuesta Es un shooter de cazar Como demonios De dos contra dos ¿Dos contra dos? Sí Uno contra uno O dos contra dos Te suelta en un mapa Tienes que matar un demonio Que es como un pedido que te hace Y tienes una línea de sangre Que es como la familia, ¿no? Si te mata el personaje Puedes reclutar a otro De la misma línea O sea que tiene Las mismas habilidades O sea que tiene Las mismas habilidades Vale, Vemien Vemien Habla con Vemien Cuidado, que va a spotar No te digo yo A la tablet Venga a la tablet Que eres un gamberro Y ahora Hay otra pava detrás de él Una meica, aquí está Sí, habla con la meica Follone Se ve Espera que estoy leyendo Ya hombre, pero te digo Que es esta Por si desaparece Si os digo que tengo un tallarín Ya, es la canción La está prendiendo Por si la vas Vale, ¿Done? Al... Sus Refugee Ok Refugee Campamento Refugee Problems parsing Problems parsing The website Hostia, para el quinto Hay que volver Oh mamá O sea hay que hablar con Amira Y vuelvo... Espera, joder No te vayas de allí No te vayas de allí Sabes que si le das a salir del refugio Te deja donde utilizaste la... Cacharra aquella Ya Si es que sois Sabes que en este juego tengo yo la piedra esa de hogar Buah Y de donde la sacaste Hombre, donde la voy a sacar De la tienda de gemas Jo... Pagaste gemas para un juego que casi no juegas Muy mal La verdad que ella jugaba Cuando salió Todo era bonito Y tenía tiempo Y no tenía hijos O sea que el problema fue ese No, el problema es la heroína Pero hombre, de eso no es lo que yo Joder Porque tengo que decir estas cosas Siempre cuando están grabando A ver... Siguiente paso Nos da una... Familia... De la historia La capacidad de sobrevivir Ah, ya vas por ahí Ya vas por ahí Aitor, te quedas atrás, eh Si, pero no entiendo esto Voy a todo lo que da el raptor Voy a todo lo que da el raptor Pero le das... Cafeína ¿Tienes el conejo? Yo el conejo lo tengo marcadito No... Vamos a ver... Venga... Si tengo el Witcher en Hazed Edition Me parece como que no tengo el Witcher en Hazed Edition Aunque tengo el Witcher en Hazed Edition Nooo... No me jodas El evento de Satch No me llevo a la misma instancia ¿Qué tal os va con el monster? Esta, ha visto Chiquitines Rango 10 y hay que ver Y Aitor ¿Sabes que vi el otro día uno que tenía Rango 34? Yo tengo amigos conocidos que están al 200 ya Así que yo ya... Exacto, exacto Es que creo que era 300 y pico Pero dije 34 Yo voy al rango... Creo que... No sé si 39 Pero 300 y algo Entonces era de... Sí, sobre 100 Me está llamando Blowbowl 2, eh Y mañana ya deja de estar en rebaja Y yo no me llamo ¡Hala! Jajaja A ver... Again... Después de que esperar a que vuelva a cambiar Después de que esperar a que vuelva a cambiar... ¿Cuál queda? ¿Cuál queda este? ¿Aquí? ¿Ya está? ¿Conviene que hablar con Mecha? Sí Mecha ¿Dónde está? Ah, ok Vale Vale Y ahora el siguiente paso Vincula Escucha una pestaña de tiempo Hay que hacer el prevent brand energy for a world in the area ¿Te acuerdas aquel evento que había aquí de romper las piedras? Sí Pues hay que hacer eso Guau Pues nada Vamos, aquí estamos muy muy en el pasado porque no hay lápidas ¿Viste? Sí, sí Las lápidas es el futuro Esto es el más pasado, pienso yo Sí ¿Y el otro debía ser el presente? Sí No hayارles Sí Lot A ver, la colección que falta. Ay, vaya forma de perder el tiempo aquí. Lo peor va a ser... Veinte. No es el siguiente ya. No. Creo que no. O sí, sí, porque es cada veinte minutos, ¿no? Yo creo que es la siguiente ya, porque la anterior no era. Esta tampoco es. No, es que son cuatro. En serio. O sea, Dijin, Branded, sí. Sí, 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 sí que es la siguiente. Branded, que es lo que necesitamos. Privé, Branded, Henry. Y después hay que esperar al del siguiente, el de Leyboga, porque hay que hablar con Norima. O sea, que con veinte minutos más amañamos, creo. Pero creo que eso nos va a dar tiempo a uno más. Qué horror. Qué horror. Qué raro. Ahora el rollo temporal solo llega hasta aquí, no llega hasta fuera del todo. No, es que esto, que estás viendo ahora, es el campo de protección del Dijin. Ah. Fuera de él, estás a merced de la corrupción de Krakaltar. ¿Por qué hay un conejo? Bueno, había un conejo. Gracias. ¿Y un maestro de los secretos qué es? ¿Por unirte al orden de los secretos? No. Es por haber hecho todos los logros de Abaddon. En el capítulo... Sexto. ¿Los de la roca? De la sirena, sí. Ah, vale. Toditos, toditos. Todo el mapa. Ay, es que lo de buscar los libros me dio una pareza brutal. ¿Te hacía falta para Aurora? Eh... no recuerdo, pero ya lo tenía hecho de antes. Pues currazo. Y Aurora... me retrasé en Aurora por la mierda del karma. ¿Cuánto tienes ahora? Ahora solo me falta pillar un último objeto de 150.000, creo. Es que había objetos de 350.000 de karma, ¿sabes? Uy, la risa. Fue mucho farmeo de Dios. Y me niego a conectarme un día después de trabajar para ponerme a farmear. Y hacer cosas random. ¡Otra vez! Venga, que en diez minutos ya. ¿Qué dices? Así que vas por el capítulo 5 del Xenoblade ¿Con cuántas horas de juego? Veinti algo Y yo con veintipocas Voy por el tras todavía Algo falla, ¿qué? Y ya tengo otro driver más Yo como tengo tantos cristales Creo que voy a empezar a vender los comunes Y a usar solo los demás ¿Qué te parece? Que yo solo uso los legendarios Me salió el otro día Wulfric Wulsura Y hoy me salió otro Que no me acuerdo, ¿no? Pero vamos Que soy muy fan de Corbin y de Crochet Hombre, son relativamente buenos Estuve viendo una clasificación por tires de ellos Y los ponían entre el 25 y el 50% Con respecto a los demás A Corbin Y a Crochet Y a Cor... ¿Cómo se llama? No, Crochet La que va patinando Sí Además Corbin Debe ser el único que tienes de luz todavía, ¿no? Ah, bueno, no Tienes a Mithra Tengo a Mithra Mithra que te la dan ¿Al final del tercero o del cuarto? Cuarto Cuarto Cuarto, tercero Tercero O sea, te la van a dar ya Acabas de llegar a la ciudad Llegué a la ciudad Y se piró Porque secuestraron a la nieta del otro tío Que en realidad no parece un tío Que parece un play Pues ya está Estás en el final Ah, vale, guay Estás en el plot twist No sé ya cuánto me pueden hacer plot twist Después de todos los spoilers que me he comido Y aún así lo sigues jugando Sin monospoilers No pasa nada Ah, por cierto Cuando estás haciendo un combo De estos De ataques especiales El segundo Aparte de encajar por elemento En lo que te pone arriba a la derecha Tiene que ser de un nivel superior al anterior En plan Tienes que cargar nivel 2 Para poder lanzarlo de segundo Porque de primero Con el primer nivel cargado No me va Creo que más o menos Ya pillo bien como va todo El sistema de combate Simplemente me encanta Al principio lo odiaba Pero ahora que tienes más Mucha más variedad Teóricamente aún lo mejoran más El torno A ver si consigo llegar Más o menos a vez que tú Yo cuando deje O sea cuando termine la historia Lo pondré con un capítulo de expansión Ya es lo que pretendía yo Andas de hacer Ni un game plus Ni nada Muy bien Ahí vamos Saltando Vale Vale Sé que cuando la veas Ahora no Hay más tumbas aquí Por cierto Sí ahora hay las dos Las dos primeras La que murió descansada Anouran Pero no están localizadas O sea no están ubicadas en el dispositivo Un poco raro Y Meika Como heroína anciana y querida O sea que sí que luchó Pero no consiguió nada Muy bien Que son con los que hablamos antes Meika sí Esa es la que le dimos las armas Para que luchase El tema es que el resto Murieron Noria aquí está Va a haber que hablar después A ver el evento es mucho más corto Que lo que es la anomalía temporal Así que Yo creo que aún sin romper ese Ya está Pero bueno Igual no Pero no os vayáis Ah vale Está sacada aquí ¿Qué haces a los dos que estabas aquí? Si os teníamos cristales No sabía qué hacer ¿Qué haces por aquí? Me había caído del árbol central Y las tumbas que hay debajo Desde tiempo Si no sé qué Mira ¿Qué haces? ¿Tú he hecho contra los de Jens? Ah Junto los de Jens Esa es que no nos vamos a discutir Vale 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 Quedarnos queda mucho Pero Escucha una pataña Aún mayor de tiempo O sea que sería Esperar otra vez 6 minutazos Ey pero el árbol cambió de pinta De hecho la pinta Muy guapo Pedazo de árbol Pedazo de árbol Qué guay Vale Pues luego los ponemos Que 5 minutos Tienes que esperar Si no tengo que repetir esto mañana Y pues Porque ahora queda el de Liboga ¿No? Y después de esto ya se acaba Todo lo del árbol Creo que sí Sí porque luego es Hay que matar un Rift Stalker Que lo podemos hacer en el asolador Pues Hay que ir a Tal Vale Pero si quieres Dejamos aquí Y retomamos después de cenar Así lo hacemos juntos No Yo después de De dejarlo ya Ya no vuelvo más Tengo Masterchef Y aparte Tengo que recoger un par de historias por casa Y había querido Grabar el capítulo de mañana De The Island Pero al final no lo hice Ahora hay que esperar el siguiente Y ya Sí señor Señor árbol ¿Y este árbol que se supone que es el árbol de los Dijines? No tengo ni idea Pero vamos Como siga creciendo así Va a empezar a escupir Silvari No creo Buah Una de las idas de Oya Que decía Bueno idas de Oya La tipa Que decía Hanumancer Decía que creía que Keith Nos iba a mandar a Ayudar al árbol pálido de alguna forma Porque estaba muriendo Y que el árbol pálido Iba a quedar como Instituto de Mordrem El poder de Mordrem Ya está absorbido No hace falta otro No sé Salvo que Aureen se volviese muy loca Por tener exceso de poder Y el árbol pálido Teóricamente ya se estaba recuperando No encaja 325 ¿Por? ¿Te pone 0? ¡Ey! Tengo 1000 Pues igual me pillo el kármico Lo que pasa es que me cundía más Llegar primero a 10.000 Y pillarme cuanto antes el nod Que seguro que va a hacer mucha falta Para la armadura Estamos de acuerdo Si quieres hacer todas Quería empezar a pillar nodos en general De todas las instancias Si se va a cargar Si se va a cargar Ratonubus está protegida Porque está en el pasado No pasa nada De hecho la única ciudad Que va avanzando en el tiempo Es Arco de Leo ¿Por qué me ha atacado A los pobres centauros? Si son pacíficos ¿Y qué? Ya vivieron lo suyo Pobrecillos Eso fui yo Pues sin querer ¿Ves? Momentos como estos Hecho de menos la mecánica del Skyrim De pues en vaino Y dejas de pegarlo Uno era fino a 1.000 ¡A los pobres centauros! ¿Y dejas de edad perciaina? No Último minuto Vamos que falta poco Mira otro con Aurora En lo que si estamos todos de acuerdo Es que al final de la inmundo viviente 4 vamos a acabar montando a Aurin Y a mi me da miedo porque cuando toda la gente se pone de acuerdo para que pase algo Suele llegar a la net y decir pues no, lo mato Y de todas formas Aurin ahora mismo tampoco tiene mucho más que aportar que el grif Lo único que le pongan vuelo libre completo pero vamos No cambia mucho Salvo que su habilidad de ataque sea un aliento guapo 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué decíamos que veníamos a hacer aquí? Hablar con esa Pues listo O sea que todo esto es para buscar una armadura que no está Bueno Pues nada Seguiremos investigando otro día Bueno 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 Bueno